La Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 ya tiene canción oficial. Está inspirada en torno al Sí de María y a su encuentro con su prima Isabel, relacionado con el lema de la próxima JMJ. María se levantó y partió sin demora. ¡Hay Prisa en el Aire! fue elegida a través de un concurso. Su autor es el sacerdote Joao Paulo Vaz y fue musicalizada por Pedro Ferreira, ambos de Coimbra. ¡No nos dejas sós! ¡No nos dejas de amar! En medio de la preparación al Encuentro Mundial de Jóvenes con el Papa, este himno invita a identificarse con la Virgen María, disponiéndose al servicio, a la misión y a transformar el mundo. El tema fue grabado en dos versiones, en portugués y en la versión internacional en cinco idiomas, portugués, inglés, español, francés e italiano. Gracias. No nos dejas más. No nos dejas más. Gracias por ver el video.